¿Sabías que una parte de la población de Haití no es netamente de origen africano? Pues aquí vas a conocer algunas de estas etnias. Antes de seguir con esta interesantísima información, te pido que te suscribas a este canal y le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Lo de hoy RD. 8. Haitianos de ascendencia polaca Casale es la comunidad donde viven los haitianos de origen polaco. Sí, polaco, por increíble que pudiera parecer, Haití tiene una curiosa relación con Polonia. Esto comenzó en 1802 cuando Napoleón Bonaparte envió 5.280 soldados polacos, los cuales estaban en la misma lucha como Haití y querían lo mismo para su país. Los polacos tenían una situación similar en casa, donde luchaban por su libertad contra la invasión de Rusia, Prusia y Austria que comenzó en 1772. Y algunos se unieron al ejército de Napoleón del cual una parte fue enviada a Haití y muchos de ellos optaron por quedarse en esa media isla al no tener un país propio al que regresar, ya que Rusia, Austria y Prusia se habían repartido Polonia años atrás. De Salines llamó a los polacos los negros blancos de Europa, lo que entonces se consideraba un gran honor, ya que significaba hermandad entre polacos y haitianos. Muchos años después les permite a los polacos adquirir la ciudadanía haitiana cuando Haití obtuvo su independencia y se establecieron allí para nunca regresar a Polonia. Hasta el día de hoy muchos polacos haitianos todavía viven en Haití y son de origen racial mixto. Sin embargo, algunos tienen el cabello rubio, ojos claros y otros rasgos europeos. Y hoy en día en Casale, Haití encontrarás una gran cantidad de haitianos de ojos azules que sus tatarabuelos eran polacos. ¿Y qué te pareció esta cápsula histórica? No olvides suscribirte a este canal y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Lo de hoy es red.